Gracias Axel, vamos a estar pendiente entonces a lo que está ocurriendo en el preventivo para hombres de la zona 18. Mientras tanto tenemos información en estos momentos de última hora. Se está generando ya en estos minutos una información urgente. Se nos está informando acerca de un ataque armado que se ha registrado en la colonia Guajitos, en la zona 21. Según la información que se tiene es un taxista, un taxista de una empresa privada que nos está informando acerca entonces de que se ha atacado a tiros a esta persona, se ha trasladado también a esta persona al hospital Roosevelt. La información es la siguiente, Juan Víctor Castillo nos da a conocer esta noticia, actualización. Taxista es atacado por motosicarios en Guajitos, en la zona 21. Se encuentra herido, esta persona, el conductor, en el hospital Roosevelt. Ha sido trasladado hacia este lugar. Usted ve los impactos de bala. Estamos observando cuatro, cinco, seis impactos de bala en la parte frontal del vehículo, según la información que nos están trasladando en estos momentos. Pues lo que nos indica Juan Víctor es que es un taxista de una compañía y que recién ha ingresado al país de taxis. Es atacado por motosicarios en Guajitos, en la zona 21, y se encuentra herido en el hospital. Esta es información preliminar. Más adelante nosotros le vamos a estar confirmando ya completamente esta noticia para darle a ustedes los detalles específicos de quién se trata esta persona y cuál fue el posible motivo del ataque. Mientras tanto, pues nosotros tenemos esta información de forma preliminar. Esta es la noticia que le estamos trasladando. Ahora vamos contigo, Pilar, con más información.